Luego de pasar la eliminatoria local, el equipo de Pérez Celedón en el fútbol masculino de los Juegos Deportivos Nacionales ya piensa en la clasificatoria regional cuando tenga que verse las caras con equipos del resto de la zona sur del país. Acabamos de cumplir el primer paso, que era ser los primeros representantes del cantón de Pérez Celedón. Es un honor a los que tenemos nosotros y los jugadores que representan en ese momento el equipo, más el club, que también es importante ser los primeros representantes a nivel de fútbol, a nivel cantonal masculino. Esperando, ojalá poder hacer una buena labor en la eliminatoria provincial contra nuestros vecinos del sur. Ojalá podamos sacar esa clasificación para ir a Juegos Nacionales y ojalá traernos una medalla mejor de la que el año pasado el equipo que había logrado. El técnico tiene poco tiempo de trabajar, pero intenta colocar su estilo y su idea de juego en los muchachos. Yo llegué el 2 de enero a este equipo, tengo hoy prácticamente que estoy cumpliendo un mes hoy al frente del equipo. Me ha tocado competir en esta semana tres partidos con un equipo que prácticamente lo tuve que escoger en los 15, 22 días que han pasado. Hemos podido trabajar algunas partes, hemos trabajado todo como se maneja el fútbol moderno, táctico, físico, técnico, mental, todo lo que involucra el fútbol de ahora profesionalmente. Aunque estos muchachos no son profesionales, la expectativa es esa, ir formando jugadores para que el municipal de Pérez Celedón tenga esto. Se pueden dar más incorporaciones en los próximos días pensando en la eliminatoria regional. Y la pregunta que me decías, por supuesto, yo estoy abierto y ahora me dejó muy buenas referencias los jugadores que ya le había puesto atención a los partidos anteriores, no solo de la Liga Deportiva La Juelense como filial, sino también del equipo de Pavones y también del equipo de Loyón, que creo que hicieron una bonita labor. Creo que fue muy cerrado, los que hicieron presento hoy vieron que fue un partido muy cerrado, muy bien jugado de parte de los dos equipos. Creo que al final nosotros marcamos la diferencia con dos buenos goles, pero al final el rival se comportó como tiene que ser y como siempre lo hizo, a la altura y dichosamente fuimos nosotros los ganadores. Pérez Celedón quiere ser protagonista en Juegos Deportivos Nacionales y, por supuesto, en el fútbol, la idea sigue siendo ganar la medalla de oro.